Si no puedes cantar, no me quieres gritar y no puedes seguir No me quieres mentir, solo mírame, te entenderé Si no quieres bailar y no puedes seguir, no me quieres mentir, no me quieres herir Solo mírame, te entenderé Y la luna es brillante y el cielo grande y mis alas no pueden volar Y la luna no brillará, mucho cielo solo para mí Y no puedo volver a amar sin ti Y no puedo seguir sin ti Y no puedo volar sin ti Y no puedo seguir sin ti Muchas veces te quise cantar Me ignoraste, yo te entendí Muchas veces te quise cantar No escuchaste, yo comprendí No escuchaste, yo comprendí Y no puedo volar sin ti Y no puedo seguir sin ti Y no puedo seguir sin ti Y no puedo seguir sin ti Si no puedes cantar Si no puedes cantar, no me quieres gritar y no puedes seguir No me quieres mentir, solo mírame, te entenderé Y la luna es brillante y el cielo grande y el cielo grande y mis alas no pueden volar Y la luna no brillará Y la luna no brillará Y la luna no brillará Mucho cielo solo para mí Mucho cielo solo para mí Y no puedo volar sin ti Y no puedo seguir sin ti Y la luna no brillará Y la luna no brillará Y la luna no brillará Y no puedo seguir sin ti Muchas veces te quise cantar Gracias por ver el video